Y durante precisamente todo el fin de semana trabajaron los bomberos, zapadores, voluntarios, la policía, la prefectura naval argentina y también el personal perteneciente al plan de manejo del fuego de la provincia. Pero vamos a ver concretamente cómo fue la tarea de los bomberos voluntarios en estas últimas horas que debieron triplicar su esfuerzo precisamente para colaborar y tratar de sofocar el fuego allí en la isla Puente. Tomamos contacto con nuestro móvil, Lissandra Dittler. Buen mediodía para vos, contanos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Así es. Y aquí nosotros nos encontramos, Sonia, para dar cuenta justamente de la colaboración y del trabajo del cuartel de bomberos voluntarios, del personal y de qué hicieron, digamos, en qué colaboraron y en qué consistieron las tareas. Por eso nos encontramos con Hernán Méndez, segundo jefe de aquí de bomberos voluntarios. Bueno, Hernán, primero conocer cuándo empezó la tarea de ustedes y la intervención concretamente. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, nosotros nos hicimos presentes en la zona de prefectura a las 7 de la mañana para ser cruzados por embarcaciones de dicha fuerza. Esto de ayer, ya del día domingo. Exactamente, 7 de la mañana y el día domingo. Si bien el fuego comenzó el día sábado, ¿nadie intervino esa misma noche? Exactamente. Se notificó del incendio a nosotros. Nos sirvió para convocar a la gente para tener disponibilidad de personal y medio, ¿no es cierto? Pero sí, nos intervino en la noche hasta las primeras horas del día. ¿Y cómo está diagramado el operativo? Digo, ¿esto ya está pensado ante cualquier incendio forestal? Sí, no solamente cualquier incendio forestal, sino particularmente incendio de isla, se articula con el personal de prefectura que nos hacen de la parte logística, traslado de personal, traslado de elementos. Se llega al lugar, se arma un comando incidente. En este caso llevamos el dron del cuartel. Se hizo un sobrevuelo para localizar los focos, digamos, porque si bien estando en superficie se pueden ver las columnas de humo, pero nosotros necesitamos precisar bien a qué foco vamos a atacar primero. ¿Cuántos focos aproximadamente había? Tres. Tres focos importantes, digamos, de grandes magnitudes. Dos a la zona sur de la isla y uno para el norte que avanzaba en contraviento. ¿Y ahí cómo se empieza a trabajar una vez que se detectan los focos? Bueno, ahí se planifica. La idea nuestra era guiarlos, guiar el incendio, porque no es lo que la gente piensa que los bomberos van a apagar el fuego. En estos casos, cuando son de grandes magnitudes, lo ideal o generalmente se hace es guiarlo al fuego y que muera solo. En este caso, lo que se hizo fue guiarlo para que muera en la costa. ¿Ayudó de alguna manera la lluvia? Totalmente. Esta lluvia, esta precipitación a nosotros nos ayudó a liquidarlo, a extinguir el incendio. Y también tenemos que destacar el trabajo del helicóptero que vino, que nos sirvió una herramienta muy importante. ¿Y puede ser que si hoy, por ejemplo, no llovía o no estaba así como hoy está el tiempo, se reavive ese fuego? Era muy probable. Es más, nosotros ya habíamos planificado para el día de hoy encontrarnos nuevamente en la zona de prefectura a las 7 de la mañana, ya con más cantidad de gente, tanto de bomberos voluntarios como bomberos zapadores. Y el helicóptero ya estaba pedido, articulado todo por Defensa Civil de la Provincia, a través del Plan Nacional de Manejo del Fuego, para hacer un trabajo en conjunto y ya de esta forma extinguirlo totalmente. ¿Y cuánto tiempo les llevó el trabajo? Bueno, nosotros cruzamos las 7 de la mañana y estuvimos hasta las 20 horas. ¿Casi todo la jornada? Sí, sí, sí. Pero no lo extinguimos. Quedó un foco activo que, bueno, a la noche nos enteramos, se nos informó de que se había revivado bastante. Por eso digo que esta precipitación nos vino muy bien para extinguirlo totalmente. Claro, muy importante. ¿Y cuántas personas aproximadamente trabajaron? Bueno, en un principio fueron 10 personas, 8 de bomberos voluntarios y 2 de zapadores, pero se sumó a la tarea gente de la Escuela de Canotaje de la Municipalidad, personal municipal que fue con electrobombas, que nos ayudó muchísimo. Y también, bueno, la gente de prefectura que estuvo ahí yendo y viniendo, haciendo recorridas en la zona, porque también utilizamos sus embarcaciones para hacer las recorridas del otro lado de la isla, para ver las prioridades que había. O sea, se trabajó todo articuladamente. Ustedes que conocen de este tema, obviamente han recorrido distintos espacios. ¿Qué creen que pudo haber pasado? Bueno, es evidente que el fuego inició del lado del canal en la noche anterior. Y bueno, y ahí ya tiene una particularidad por el viento que había, el viento reinante, un viento noreste bastante importante, mayor a 30 kilómetros por hora, que salta el fuego. Como decimos nosotros, a través de la pavesa el fuego salta y se inicia un foco secundario, que después se agranda en su foco principal. ¿Y qué significa que salta el fuego? Que tenemos un fuego inicial, el viento, la pavesa vendría a ser como una brasa que vuela por la convección del humo que lo eleva y se traslada. Es prácticamente una brasa que va encendida. Cuando cae, toca, por las condiciones del clima, por las condiciones de la sequía que había, se inicia un nuevo foco secundario y ahí ya al agrandarse se convierte en el foco principal. ¿No indicaría entonces que fue un error por ahí humano, digamos? Lógicamente, este fuego fue provocado, no sé si a intencionar o acidental, pero de noche no hay forma natural de que se inicie un fuego, a no ser que sea en un cortocircuito que no hay corriente eléctrica en la isla. ¿Sonia, Paula? Sí, Lisandra, bueno, es tremendo lo que acaba de decir Méndez allí explicándolos. De hecho, en un ratito vamos a hablar de que la municipalidad de Paraná va a hacer la denuncia concretamente respecto de este fuego que se ha iniciado allí en la isla Puente. Y por otro lado, de mi parte, simplemente preguntar si en situaciones como esta, él considera que las fuerzas, tanto bomberos voluntarios, bomberos zapadores, plan manejo del fuego, prefectura, están en condiciones realmente, tienen todos los elementos como para trabajar en un incendio, en un fuego de estas características. Bueno, Sonia pregunta desde Estudios, si usted considera que, bueno, las fuerzas, ya sea bomberos, voluntarios, zapadores, todo aquel que intervenga, tienen las herramientas y los equipos necesarios para afrontar este tipo de episodios. Tenemos, tenemos las herramientas, tenemos el personal capacitado. Lo que pasa es que muchas veces no supera el volumen del fuego. Es decir, no siempre se cumple lo que nosotros pretendemos, que es apagarlo ya. Está visto que en el interior de la provincia, donde hay otro foco de incendio mucho más grande, en distintas zonas, se está trabajando días enteros, semanas enteras se está trabajando. Ojalá pudiéramos extinguirlo de forma inmediata. No significa que nos falten recursos o personal, sino que muchas veces el proceso del incendio es así. El material combustible se va calentando, se va dispersando. Tal y así que nosotros estábamos apagándolo. Pensábamos que ya estaba extinguido por el colchón de vegetación que había. Estamos hablando de una superficie de un grosor de mayor, a 40 centímetros de vegetación viva y muerta. Y por el viento que había, se reanimaba de vuelta, digamos, en la parte posterior, donde ya habíamos pasado y otra vez teníamos que retomarlo. ¿Alguna consulta más? Bueno, simplemente, digamos, si se observaron, además, es muy visible la devastación en la parte de la flora. No sé si en materia de fauna, si ellos pudieron observar o qué pudieron observar ahí en la isla Puente. Bueno, se puede observar, ¿no? A simple vista que la vegetación se ha perdido o se ha dañado. ¿Qué pudieron observar ustedes en cuanto a la fauna? Por ahí, si había animales en la zona también, algunas especies que han sufrido daños o consecuencias. Lo que más llamaba la atención, donde hicimos base, que no llegó nunca al fuego, la ausencia de pájaros, no había aves en la zona. Animales no hemos visto ninguno, no hemos visto ni vivos ni muertos. La verdad que la destrucción sí es evidente en lo que es la parte de la vegetación. Cuando recién ingresamos, veíamos toda la isla poblada de árboles y vegetales porque quemaba los árboles como si fuese un fósforo. Era increíble, los sauces. La mayoría de los árboles son autóctonos y desaparecían, desaparecían porque el fuego los devoraba. Y eso fue lo que, de esa forma fue que nos superó y tuvimos que articular la avenida de El Ibalde, digamos, para poder atacarlo. Bueno, impresionante. Y por ahí, de esta manera también corroboramos con, bueno, ellos saben mejor que nada de las pruebas concretas, Sonia, de cómo se generó este incendio, ¿no? Seguir generando conciencia en este sentido. Fíjate vos que el vuelo, la caída de, por ejemplo, una brasa, lo que puede llegar a generar, ¿no? Exactamente. Bueno, le agradecemos muchísimo allí a Hernán Méndez, Lizanda también, muy completo toda la información que nos brindan desde ese lugar. Y por supuesto, la idea, lamentablemente, después de todo lo que ha ocurrido, o puede llegar a seguir ocurriendo durante este verano, durante esta sequía, durante esta bajante histórica del Paraná, es generar esa conciencia para que no vuelva a ocurrir esto. Muchísimas gracias desde allí. Totalmente, muchas gracias, Hernán. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.